Se llama Tonta Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta, 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 tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta, 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 tonta Tonta Yo sin pensar en nada Yo sin pensar en nada Por no poder la olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierdo Caminando por las calles Todos se rían de mí Ella no sabe nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poder olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loquito por ella De las cumbias bailables para todos ustedes Los Igualados en Vivo Cumbia Morena Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Se graba la cumbia Wepa, 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 wepa Wepa, 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 we Debo aceptar que todo fue martirio Por no estar contigo Ponto mi corazón por no haberte querido Te siento ofendido Y hoy llevas camino a sanar No pudo ya nada remediar Pues un tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero fue más a otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Eeeh Música Música ¡Gracias por ver! 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 Te comeré mi suegra, ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Y por mí Trágatela ¡Coplecita! El que me puma blanca, la mamá me mejor no, dijo yo a esta negra me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un calzote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se me alcojo comer Pero si no me pelo me comen a mí también Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra ¡Muévelo! ¡Muévelo! El que me puma blanca, la mamá me mejor no, digo yo a esta negra Me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca En un calzote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se me alcojo comer Pero si no me pelo me comen a mí también Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Te comeré mi suegra, te comeré mi suegra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Uy, 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 uy No te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Con su forma de bailar Eso es que hay muy... Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra Ay hombre mejor no, no te comas a mi negra